Los mapas han sido una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la civilización, pues ubicarnos en el espacio permite la exploración y, consecuentemente, el hallazgo de nuevos horizontes. En pleno siglo XXI, la cartografía describe no solamente topografías terrestres. Nuestra mirada al universo se complementa con mapas que nos muestran este cosmos y los flujos de energía que lo conforman. Este es el mapa tridimensional más completo del universo. Fue logrado con el esfuerzo de cientos de astrofísicos del mundo entero que analizaron 4 millones de galaxias y cuázares. Gracias a los trabajos teóricos sobre el Big Bang, así como a la observación de su radiación residual de microondas, los primeros momentos del universo son relativamente bien conocidos por los investigadores. Los estudios realizados sobre las galaxias y las medidas de distancia dieron una buena comprensión de la expansión del universo que ha ocurrido durante los casi 14 mil millones de años de su existencia. Pero según los científicos, quedaban pendientes algunos datos entre el inicio del universo y el período actual. El mapa muestra filamentos de materia y vacíos que definen la estructura del universo desde que se hizo transparente a la luz, cuando solamente habían pasado 380 mil años desde el Big Bang. También se ve que en cierto momento la expansión del universo se aceleró y después siguió su ritmo. La teoría astrofísica llama a ese período la gran inflación.